Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy tendremos a conocer que el Congreso rechaza nuevamente proyecto de adelanto de elecciones y te preguntarás entonces para qué el Congreso ha convocado mañana para discutir un nuevo proyecto que ha sido planteado por la izquierda. Vamos a ver lo que fue los hechos de hoy en el Congreso de la República. Esta propuesta de Fuerza Popular fue rechazada con 54 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones. En la bancada de izquierda le dijeron no a esta propuesta. Veamos cómo se desarrolló el debate y también la votación respectiva. Votación final a favor, 54 en contra, 68 abstenciones, 2. Nuevamente no hubo consenso sobre el adelanto de elecciones. El Pleno del Congreso rechazó la propuesta de la Comisión de Constitución que planteaba comicios generales complementarios para diciembre de este año. Señores congresistas, el proyecto de reforma constitucional no ha alcanzado el número de votos previsto en el artículo 206 de la Constitución para su aprobación. No se llegaron a los 87 votos a favor que se requerían para ser aprobado en dos legislaturas, ni 66 para ser llevado a referéndum. Este proyecto proponía que una eventual segunda vuelta ocurra entre febrero y marzo del 2024 y el nuevo jefe o jefa de Estado y congresistas asuman en mayo. Al tratarse de elecciones complementarias, el proyecto contemplaba que las autoridades elegidas dejen el cargo en julio del 2026. Yo y la congresista Tudela hemos presentado un dictamen de minoría, presidente, que creo que podría lograr alcanzar un consenso. Pero el consenso no ocurrió. Y la propuesta para que se incluya en el debate fue rechazada con 58 votos en contra, 52 a favor y 2 abstenciones. El proyecto planteaba elecciones complementarias en abril del 2024, agregando esta consulta para referéndum. Y que además se pueda consultar al pueblo el impedimento para postular de sentenciados por terrorismo, secuestro, homicidio, calificado. El dictamen de minoría que sí pudo llegar a debate fue la propuesta del congresista Jaime Quito de Perú Libre. Este plantea adelanto de elecciones para este año, pero con un referéndum para asamblea constituyente. Que sea el pueblo, a través de una consulta, la que pueda determinarnos y la que pueda decirnos si están de acuerdo o están en contra de una asamblea constituyente. Desde Avanza País plantearon una cuestión de orden para que se vote hoy mismo. Pero el congresista Quito pidió un cuarto intermedio para llegar a un consenso y elaborar un nuevo texto sustitutorio. Señor presidente, el tiempo que sea necesario nosotros le pasamos la voz, pero estamos seguros que eso va a ser lo más rápido posible porque el Perú y el pueblo lo ameritan. Finalmente el presidente del Congreso anunció que el pleno se suspenderá una vez más para el jueves 2 de febrero a las 10 de la mañana. Bueno amigos, se estaría discutiendo el día de mañana el proyecto presentado por Perú Libre, el cual incluye un referéndum. Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale mucho like y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será, hasta la próxima. ¡Tú ponen chisca más!